Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Bienvenidos a su programa Juicios Orales Justicia Diferente. Hoy veremos el caso de Feliciana Rosales, acusada de matar de un martillazo en la cabeza a su hija Dominga, quien padecía de esquizofrenia. Este caso pudo haberse resuelto a través de un procedimiento abreviado, ya que la señora Feliciana aceptó ser la culpable desde el inicio de la investigación. Pero su abogado consideró que tenían oportunidad de revocar las pruebas del Ministerio Público, ya que se actualizaba una excluyente de responsabilidad. Así, al no aceptar la sentencia con base en los medios de convicción utilizados por el fiscal, el fallo se decidirá en este proceso de juicio oral. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir al señor juez? Tomen asiento, por favor. Señor juez, tenemos el caso del Estado en contra de la señora Feliciana Rosales Lara por homicidio. Declaro abierta la presente audiencia. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Comparece Oscar Augusto Somodio Campos, fiscal adscrito al presente caso. ¿Defensa? Andrea Rovira del Río, defensora de la señora Feliciana Rosales Lara. ¿Sabe cuáles son sus derechos? Sí. ¿Tiene alguna duda? No. Todas las condiciones para llevar a cabo la presente audiencia, le consuelo uso la voz a usted, fiscal, para que presente su alegato de apertura. Señor juez, hoy le presentamos un caso desgarrador. La señora, una madre, Feliciana Rosales Lara, mató a su hija, Dominga Robles Rosales. ¿Cómo lo hizo? Con un martillo. Y para hacerlo dijo que estaba siendo atacada a una persona violenta, enferma, peligrosa. En esta audiencia, su señoría, usted va a presenciar la declaración de una vecina. Ella le va a explicar la difícil relación que tenía la madre con su hija. Y al final de cuentas, estoy seguro que la va a condenar por el delito de homicidio. Gracias, su señoría. Gracias, fiscal. Defensa, su turno. Señoría, mi representada, la señora Feliciana, se encuentra aquí el día de hoy después de unos acontecimientos que le han causado la peor de las angustias. Sin embargo, ella no narra los hechos de la misma forma en la que lo hace la fiscalía. La hija de la señora Feliciana padecía una grave enfermedad, cuyo nombre científico es esquizofrenia, en la que tenía graves episodios de violencia, no solo con ella, sino con los vecinos. Al final de esta audiencia, usted se dará cuenta que en realidad la señora efectivamente mató a su hija, pero que en realidad no hay delito, ya que todo se debió a una legítima defensa para salvar su propia vida. Eso es todo, señoría. Ambas partes han presentado los hechos. La fiscalía sostiene que la acusada actuó con toda ventaja para quitarle la vida a su hija. Mientras la defensa sostiene que lo hizo en defensa propia, pues su hija se ponía muy agresiva por la enfermedad que padecía. Escuchemos ahora el desahogo de pruebas. Ahora vamos a proceder al desahogo de los medios de prueba. Fiscal, a quien llama como su primer testigo. Gracias, su señoría. Llamo a la señora Paulina Cruz Everardo, por favor. Tome asiento, por favor. Gracias. Señora, le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad. A continuación le van a hacer algunas preguntas, por lo que le pido que las que usted sepa, por favor, las conteste. Señora Paulina, ¿sabe usted por qué está aquí ante el señor juez? Porque soy vecina y pues llegué primero, vi lo que estaba pasando. ¿Qué presenció usted? Bueno, esta tarde yo estaba en mi casa, empecé a escuchar unos gritos muy extraños y ya luego me di cuenta que eran los gritos de mi vecina. No, pero no entendía bien, no se entendía bien qué decía, qué estaba pasando. Entonces me asomé a la ventana y vi que estaba ahí ella gritando, llorando, de rodillas en la calle. Me metí corriendo a su casa porque pues pensé que era su hija y efectivamente cuando entré, vi ahí a la muchacha tirar en el piso con mucha sangre. ¿Y cómo era ella? ¿Nos puede contar? Pues Domingo era una muchacha pues muy enferma, estaba muy enferma, era pues muy difícil tratar con ella, de hecho pues siempre era así de lejos, ¿no? No, no, nunca podíamos entrar a su casa ni nada porque pues es una muchacha con la que no se podía hablar, siempre gritaba, insultaba, lanzaba cosas, era muy agresiva. ¿Sabe usted por qué era agresiva? ¿Qué tenía? ¿De qué estaba enferma? Me parece que tenía esquizofrenia. ¿Y estaba sujeta a algún tipo de tratamiento por esa enfermedad que usted supiera? Bueno, a mí me comentó mi vecina que la había llevado a varios médicos, que uno de esos médicos le había dado unas pastillas para que la muchacha se durmiera, ¿no? Para que estuviera más tranquila. Lo que pasa es que a últimas fechas pues ella me contó que la medicina que le estaba dando el doctor, ella sentía que no le estaba haciendo mucho efecto, que no le estaba sirviendo de nada porque ella seguía igual y entonces que le estaba dando más pastillas para que se durmiera más tiempo. Pero esas pastillas, ¿fueron recetadas? Sí, ajá, sí. Sí tenía su receta. Pero dijo que le daba más pastillas. Sí, porque ella dice que no sentía que le hicieran nada, que no tenían efecto. Ah, pero no le dijo el doctor que lo hiciera. Objeción, señoría. La pregunta es objetiva. Al lugar de la objeción. Lo que quiero entender, su señoría, lo que quiero entender, señora Paulina, es... Y díganos usted, había una receta médica que ordenaba la prescripción de cierto medicamento, pero usted dijo que ese medicamento se le proporcionaba en exceso, ¿correcto? Sí. Son todas mis preguntas, señor juez. Gracias, fiscal. Defensa. Señora Paulina, le voy a hacer unas preguntas. Usted nos dijo que Dominga estaba enferma, ¿es verdad? Sí. ¿Qué pasaba cuando no amarraban a la niña Dominga? Pues golpeó a dos de los niñitos de ahí de la cuadra que estaban jugando. Los empezó a golpear, a uno le tiró unos dientes, al otro le sacó la sangre de la nariz. Todos nos asustamos mucho y la tuvieron que llevar cargando, arrastrando así entre mi hijo mayor y el papá de uno de los muchachitos porque era muy fuerte, muy agresiva. Eso es todo, señoría. Fiscal, ¿quién será su siguiente testigo? Gracias, su señoría. El oficial Jeremías Ordóñez Villa. Señor Jeremías, ¿me dices su nombre completo, por favor? Sí, señor, yo soy Jeremías Ordóñez Villa. Gracias. Usted fue citado como testigo de la fiscalía. Le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad. Sí, señor juez. Adelante. Indíquenos, por favor, oficial, ¿cuál fue su intervención en el presente asunto? Me presenté en el lugar de los hechos. ¿Qué lugar es, perdón? Es el domicilio de la señora Feliciana. ¿Y en ese lugar qué observó? Cuando me presenté pude ver el lugar de los hechos. Es una casa de una sola habitación. Estaba la cama en la cual había manchas de sangre. También había en el piso manchas de sangre. Del lado izquierdo de la cama se encontraba el cuerpo de la hoyoxisa. Y al lado de ella estaba el martillo, el cual tenía manchas de sangre también. Y justamente debajo de su cabeza había un charco más grande, lo cual se presume que ese fue el arma blanca que le causó la muerte. ¿Usted recogió algún elemento que haya visto? Así es. Recogí los dos elementos que yo vi, que son la evidencia. Una es el martillo ensangrentado. La otra es las correas con las que amarraba Feliciana a su hija. Solicito que permita a la Fiscalía exhibir evidencia para que, con posterioridad, si considera procedente, se incorpore como prueba al presente juicio. ¿Alguna objeción, defensa? Ninguna. Proceda, fiscal. ¿Lo reconoce? Oficial. ¿Reconoce usted esta firma? Así es, señor abogado. Es mi firma. ¿Y sabe lo que hay aquí dentro? Sí. ¿Qué es? Es un martillo de metal con mango de madera. Y tiene las manchas de sangre de la oxisa Dominga. ¿Nos puede decir cómo es que lo recogió? Se encontraba el arma blanca al lado del cuerpo de Dominga, el cual fue enviado al Ministerio Público. Señor juez, solicito que este objeto sea introducido como prueba por parte de la Fiscalía del presente juicio. Defensa, ¿algo que decir? No, 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 no. En vista que no existe objeción, se tiene por incorporada la evidencia material a que hace alusión. Gracias, señor juez. Quisiera también proceder de la misma manera respecto de esta evidencia. Muéstralo a la abogada. Oficial, ¿reconoce usted esta firma? Así es, de igual manera es mi firma. ¿Y puede decirnos lo que hay aquí dentro? Sí, son las cuerdas que encontré en el lugar de los hechos, que también tienen restos de sangre, y que de igual forma embalé en esa bolsa, la firmé y fueron enviadas al Ministerio Público como evidencia. Su señoría, de igual manera, solicito, por favor, que se introduzca este elemento como medio de prueba al presente juicio y se valore al dictar sentencia. Defensa. No hay nada, ninguna opción. Se tiene por incorporada. Gracias, señor juez. ¿Alguna otra pregunta? No, señor juez, es todo. Son todas. Gracias. Abogada, desea contrainterrogar. No, su señoría. Señor Jeremías, muchas gracias. Gracias, señor juez. Fiscal, ¿quién será su siguiente testigo? La perito en materia de criminología, Luisa Alcázar Parra. Luisa, le recuerdo que usted ha sido ofrecida por parte de la fiscalía y que está bajo protesta a decir verdad. Ha prometido decir verdad. Sí, su señoría. Adelante, fiscal. Díganos, por favor, perito, ¿a qué se dedica usted? Soy perito en criminalística y además soy doctora en ciencias forenses. ¿Desde cuándo desempeña esta actividad? Desde hace seis años, estoy adscrita. ¿Y cómo intervino en el presente asunto? Llegamos al lugar de los hechos encontrando el cuerpo sin vida de la víctima y, por supuesto, en ese momento tome fotografías. Su señoría, esta fiscalía solicita que las fotografías a que hace referencia a la experto aquí presente sean mostradas en la presencia de este tribunal y que se reciba la explicación que proporciona el aperito. ¿Defensa, algo que decir? Nada, señoría. Fiscal, entiendo que estas fotografías previamente se presentaron en la ley administrativa, ¿correcto? Sí, su señoría. Adelante, si brindan el auxilio, por favor. Bien, como pueden darse cuenta, en la primera fotografía que se muestra en este momento se alcanza a vislumbrar el cráneo de la persona, en el cual se aprecia en la zona occipital del lado izquierdo precisamente el golpe y ahí se alcanza a ver los hematomas, el cual es una hemorragia interna que muestra la causa de la muerte que fue instantánea. A la siguiente fotografía se alcanza a apreciar que en las muñecas de la ocisa se aprecian esas lesiones con una antigüedad de más de ocho años, motivo por el cual ya tiene inclusive ciertas escaras y por eso es que se alcanza a apreciar dermis, epidermis e hipodermis con quemadura de tercer grado. La causa de la muerte es traumatismo cráneoencefálico en zona occipital del lado izquierdo por hemorragia interna. Gracias. Son todas las fotografías. Gracias, señor juez. Una última pregunta, perito. ¿Podría usted explicarnos de manera general cuáles son las características del objeto que pudo haber provocado la muerte? Sí, sí, señor fiscal. De hecho, las causas de la muerte se aprecia que es por algún objeto pesado, como un martillo. Son todas mis preguntas, señor. ¿Defensa? ¿Le está con el interrogar? No, su señoría. Bien, muchas gracias. Puedo retirarse. Gracias, señoría. Con permiso. Ha rendido su declaración la perito en criminalística, concluyendo que la víctima murió por un golpe en la cabeza que le ocasionó una fractura en el cráneo y produjo una hemorragia interna. Continuamos. Fiscal, entiendo que son todos sus medios de prueba. Lo son, señor. Pasamos ahora a sus medios de prueba. ¿Defensa a quién llama como su primer testigo? Sí, su señoría. A Laura Robles Rosales, por favor. Por favor, háganla pasar. Gracias. Señorita, ¿me dice su nombre? Laura Robles Rosales. Gracias. Le recuerdo que está protestada para conducirse con verdad. Sí. Abogada, su testigo. Gracias, señoría. Hola, Laura. Hola. ¿Podrías contarnos cómo era la relación con tu hermana? Pues, con mi hermana ya no había relación desde hace cuatro años aproximadamente. ¿Y por qué? Pues, la vida en la casa, la verdad es que era muy caótico ya. Se la pasaba agrediéndonos, a mí me agredía. Cada vez que me veía, me empujaba, me golpeaba, me daba puñetazos. O lo que tenía en la mano, me lo arrojaba. Entonces, ya no se podía ni siquiera comunicar. Uno así ya no se podía, no había calidad de vida. ¿Y cómo era la relación de tu madre con... con Dominga? Pues, de parte de mi madre, todo bien. Es todo, señoría. Gracias. Fiscal, desea contrainterrobar. Sí, su señoría. De alento. ¿Usted sabía cómo era medicada su hermana? Sí. ¿Sabía cómo era tratada? Sí. ¿Cómo era tratada? Por parte de mi mamá, bien. ¿Sí? ¿Cómo sabe? Siempre cumplió, porque conozco a mi madre. Perdón. Si no vivía usted ahí, ya nos dijo que no podía verlo. La pregunta es, ¿podía verlo? Los cuatro años que estuve fuera de casa, no. Por favor, señor juez. Usted hizo una pregunta bien. Perdón, señor. Permita que conteste. La pregunta fue cerrada. Fue si podía verlo. La respuesta es sí o no. ¿Podía verlo? No. Muchas gracias, señor. Señorita, muchas gracias por retirarse. ¿Su siguiente testigo? Sí, su señoría. Quisiera llamar a la doctora Marisol Arroyo García. Le recuerdo que está bajo protesta a decir verdad y que fue ofrecida por parte de la defensa. Adelante. Doctora, ¿nos puede contar cuál es su especialidad? Soy perica en psiquiatría. ¿Y cuál fue su intervención en el presente asunto? Se me solicitó hacer un perfil de la yaoxisa Dominga Robles, la cual padecía psicosis paranoide. Se hizo un análisis de todos los documentos, de su comportamiento, inclusive platiqué con la gente que tenía roces con ella. Y mi conclusión es que los medicamentos que estaba ingiriendo no eran los adecuados, ya que hacían a la persona más agresiva. De hecho, estuvo a punto de que su psicosis fuera permanente. Muy bien. Estado su señoría. Gracias. La perito en psiquiatría concluyó que las pastillas y la dosis que tomaba Dominga no eran las apropiadas para la enfermedad que ella sufría, pues no detenían las alucinaciones e incluso llegaban a grabarlas, haciendo casi permanente su estado de crisis psicótica. Continuamos. ¿A quién llama como siguiente testigo? Su señoría, hablé con mi defendida y me manifestó que quiere declarar. Señora Feliciana, usted tiene el carácter de acusada en este juicio y en ese carácter usted tiene derecho a guardar silencio. Sí, señor. A no declarar si así lo desea. Pero a pesar de eso, me dicen que usted desea declarar. ¿Es correcto esto? Sí, señoría. Bueno, entonces adelante, pase, por favor. Señora Feliciana, solamente la voy a exhortar para que diga la verdad. Señora Feliciana, ¿sabe por qué está aquí hoy? Sí, por la muerte de mi hija Dominga. ¿Usted lo hizo? Sí, yo lo hice. ¿Puede contarnos un poco lo que pasó ese día? Yo tenía que salir por la tarde a entregar las cosas que tengo que planchar a las personas. Entonces, yo amarré a mi hija, pero como siempre lo hacía. ¿Y qué pasó cuando regresó? La iba a desamarrar. Me di cuenta que ya estaba desamarrada. Entonces, vi que en sus manos tenía un martillo y me empezó a atacar. Yo no podía con ella porque tenía muchas fuerzas. Y entonces, yo logré quitarle el martillo y le di un golpe en la cabeza. Y ya, ya no, ya no respondió. Es todo, señoría. ¿Abogado quiere contrainterrogar? Sí, señor, pues, por favor. ¿Desea contestarle? Sí, señoría. Alonso. Cuéntenos, por favor, por qué era su hija tan agresiva. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Y entonces, el doctor me dijo que le diera un medicamento tres veces al día. ¿Usted decidió aumentarle la dosis de esa medicina? Sí. Gracias, señor juez. Son todas las preguntas. Señora Feliciana, por favor, pase a un lado con su abogada. Sí, señor. Entiendo, fiscal, abogada, que son todos los medios de pruebas, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, señor juez. Bueno, vamos a proceder ahora a los alegatos de clausura. Por favor, comenzando con usted, fiscal. En el alegato de apertura, su señoría, le dijimos que íbamos a demostrar que la muerte de Dominga obedeció a que recibió un golpe en la cabeza con un martillo que le provocó la muerte. Ese golpe lo proporcionó su madre. Esos hechos están probados. Culpa, dolo, totalmente intencional. Ya estaba cansada. Lo entendemos. Pero no lo justificamos. Gracias, señor juez. Gracias, fiscal. Abogada. Gracias, señoría. Señoría, la fiscalía hace aseveraciones gravísimas respecto del presente caso. Lo único que sabemos es que la señora se encontraba en una situación de peligro para su propia vida y que actuó de la única forma en la que pudo. Eso es todo, señoría. señora Feliciana, si usted lo desea, puede hacer una última intervención antes de que yo emita mi fallo, si es que lo desea hacer. Sí, su señoría. La escucho. Yo lo único que quiero decir es que yo quiero a mi hija. todo lo hice por su bien y eso fue un accidente. Declaro cerrada esta audiencia y vuelvo más tarde para emitir el sentido del fallo. Ahora solo falta el fallo del juez quien decidirá si la señora Feliciana Rosales actuó en defensa propia y de manera accidental o de manera dolosa en el homicidio de su hija. Veamos. La muerte de Dominga no está sujeta a discusión. No fue un tema motivo de debate. Incluso el objeto que se utilizó para ello tampoco lo fue. Ahora me toca analizar si efectivamente hubo esta intención de usted, señora Feliciana, en privar de la vida a su hija y si fue justamente por esta situación difícil. Las circunstancias, los momentos en que ocurrió esto se evidencia que sí, que sí la mató, pero que estaba repeliendo una agresión, la estaba agrediendo a ella y que justamente utiliza esta arma para defenderse. Yo creo que la pena que usted espera de mí ya la tiene la señora Feliciana al saber que ella es la responsable de la muerte de su hija. Es por ello que el sentido de mi fallo es que es absolutorio, señora Feliciana. ¿Existe alguna otra petición, fiscal? No, señor. ¿Abogada? No, su señoría, gracias. Declaro cerrada la presente audiencia. ¿Se ponen de pie, por favor? Gracias. 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 Gracias.